En la pista, lote número 64 señores, son 20 novillas de vientre maraman griseño, es de calidad, mire que espectáculo de novillas, el peso para ellas es de 6100 kilos, su promedio para cada una es de 305 kilos, procedentes de cimitarra y la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 4 y 2 de la tarde. Lote número 64 señores, de calidad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!